El siglo XXI es un tiempo de grandes cambios para la humanidad. Los medios de comunicación no han podido permanecer ajenos a estos cambios y con la creación de Internet, la mayoría de ellos han tenido que evolucionar para llevarles de manera oportuna, rápida y con mayor calidad información y noticias que se generan en su entorno, llegando a millones de personas. Espero ello que en octubre 8 de 2010 lanzamos vía Internet el canal de noticias y entretenimiento Hola TV, cubriendo a un segmento de la población de forma distinta a las ya tradicionales fuentes generadoras de información como son los periódicos y revistas, así como la televisión abierta y de pago. Desde esa fecha hemos desarrollado programas, entrevistas, secciones y un noticiero de lunes a viernes que ha dado voz a todas aquellas personas que hasta ese momento no habían tenido la oportunidad de participar en un medio de comunicación. Un selecto grupo de colaboradores se ha integrado a Hola TV para llevarles a nuestros internautas día con día información y tips prácticos que les sean utilizadas a través de secciones cortas y amenas como son La licenciada en Psicología, Gabriela González Gallos, con su sección Psicología en Cuatro Pasos El licenciado Miguel Cervantes Cardoza, por momento jurídico El cronista de la ciudad, Tordeligio Moisés Coronado, con su sección Crónicas socalifornianas El arquitecto Sergio Alberto Castro Luñez, con Arquidiálogos Asimismo, Carlos Buccelli Derat, con finanzas personales También les llevamos información de los gobiernos estatal y municipal Entrevistas, Vox Buccelli, reportajes, cobertura de eventos, cine europeo, conciertos y demás Conforman Hola TV, un canal que crece día a día gracias al apoyo, comentarios y visitas de nuestros internautas a nuestro sitio que hoy superan con mucho las expectativas creadas al inicio de este proyecto Es por ello que Hola TV es hoy una opción diferente y dinámica con alta calidad de imagen, audio y contenidos Mismos que han logrado ser destacar por internet el primero en su tipo en nuestro estado en Baja California Sur Les presento a continuación nuestros productos y tarifas que sabemos les permitirán participar con nosotros para así hacer que su empresa se vea y llegue a su mercado metal Spots de 10, 20, 30 y 40 segundos Sumérgete en las páginas de acción y tecnología del manual de tu nuevo Ford Focus 2012 Llévate el tuyo con mensualidades de $3,260 pesos con tus distribuidores Ford Sinquillos Presencia de marca Presencia de producto Menciones en vivo Patrocinio de sección Patrocinio de programa 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 Nuestros asesores de ventas cuentan con toda la capacitación para asesorarle personalmente y ayudarlo a seleccionar el mejor producto para la difusión de la imagen de sorpresa en Hola TV. Me despido agradeciendo la preferencia e invitándonos a participar con nosotros en este proyecto que sabemos será de gran beneficio para su empresa. Gracias. Gracias.